...se parece un poco a la bolsa de valores. Sube y baja. Sube y baja. Bueno, el candidato Juan Manuel Guillén, desde el momento que aceptó volver a ser candidato, indudablemente que ha permitido que nuevamente el movimiento Arequipa Tradición y Futuro esté bien cotizado en el proceso electoral. La verdad, nosotros, antes de que el doctor Guillén aceptara ser candidato, estuvimos trabajando desde el mes de enero con el movimiento Compromiso, perdón, con el Partido Nacionalista. Partido Nacionalista para formar una alianza. De hecho, la hicieron. Sí, la hemos hecho. Incluso sin. Tuvimos un cronograma sin compromiso. Y posteriormente ya Compromiso hizo algunas gestiones en la ciudad de Lima con los dirigentes del Partido Nacionalista y nos pidieron que los incorporáramos a la alianza. Lo que nosotros no teníamos ninguna observación. De tal manera que se ha conformado esta alianza, pero lo que falta es la resolución final del Jurado Nacional de Elecciones. El juez hizo dos observaciones, me parece. Tres observaciones ha hecho. ¿Cuáles serán? Ha hecho una observación a cada uno de los partidos y movimientos que conforman la alianza. En el caso del Partido Nacionalista, les han observado que quien ha firmado el acta de la alianza es el presidente del partido, o sea, el comandante Humala. Y según sus estatutos, quien debe hacerlo es el Comité Ejecutivo Nacional, de acuerdo al estatuto del partido. Entonces, eso tienen que salvarlo. Pero es salvable eso. Es decir, si firma el presidente del comité ya no pasa nada. Así es. Arequipa Tradición Futuro, ¿qué observación? Nos observaron de que no era el comité ejecutivo quien podía acordar la alianza, sino el Congreso. Pero sucede que, conformidad con nuestro estatuto, no está legislada la alianza electoral. Entonces, al no estar legislada, nosotros... O sea, en las normas de Arequipa Tradición Futuro no se habla nada de cuando hay alianzas, quién tiene que suscribirla, nada. Lo que pasa es que el Jurado Nacional de Elecciones considera que el Congreso del Movimiento es el que debería aprobar la alianza porque hay un inciso que dice que el Congreso se encargará de aprobar las actividades regionales. Bueno, nosotros decimos que no es así, que es el comité ejecutivo, porque en el artículo 49 de nuestro estatuto, en el inciso A, se dice que es el comité ejecutivo quien aprueba las acciones políticas. Y, finalmente, en las disposiciones transitorias y finales, se establece que ante cualquier divergencia de interpretación es el comité ejecutivo. O sea, que nosotros legalmente hemos salvado... Bueno, pero toda esa discusión de normas, digamos, algunos dirán, bueno, pero ¿de qué me están hablando? ¿Qué congreso? ¿Qué comité ejecutivo? Si solamente los señores Víctor Raúl Cadenas y Jorge Sumay son los persistentes que se han quedado en el movimiento con el abandono, ¿no?, del propio Juan Manuel Guillén, ¿o no? No, no ha sido así. Nosotros, ciertos, somos los que aparecemos en público, pero no te olvides, Mabel, que cuando nos inscribimos en el movimiento en Lima llegamos a tener 36.000 firmas y renuncias que han habido hasta el día 3 de febrero han sido muy escasas, ¿no? Han pasado de 10. Bueno, entonces, sí hay una militancia, pero está inactiva. Así es, y eso sucede en todos los partidos y movimientos. El día que hemos organizado... Cuando ganan elecciones o tienen un candidato ganador, por supuesto, aglutinan un montón de gente, pero... Eso se da en todo el país, ¿no? Lo que nosotros trabajamos es por institucionalizar el movimiento político y hacer que sea efectivamente una institución. Pero en este esfuerzo de institucionalizarlo no los acompaña el propio Juan Manuel Guillén. Han hablado con él de ese tema porque esa es una de las cosas que no se ven bien en todo este proceso, ¿no? Cómo se hicieron las alianzas porque Juan Manuel Guillén suscribió un PAC, no suscribió, fue público su adherencia a compromiso sin consultar a Tradición y Futuro, del cual se supone que es el presidente... No sé cuál es su cargo, presidente vitalicio, honorario. Es presidente honorario. Fundador, en fin, ¿no? Entonces, él no le da esa institucionalidad, ¿no le parece? Bueno, pero le dimos los militantes, los que nosotros hemos venido trabajando, el doctor Sumari, el que habla, y además otras personas, el joven César Guamantuma, en fin, otros que formamos parte del Comité Ejecutivo. Hemos venido trabajando y realizando una serie de actividades. Pero siempre alrededor de la figura de Juan Manuel Guillén. Bueno, la figura es importante porque, indudablemente, que Juan Manuel Guillén es un personaje conocido en el ámbito regional y nacional, pero seguimos nosotros laborando y eso determinó que el Partido Nacionalista también se fijara en nosotros. Porque, de lo contrario, usted sabe que el doctor Guillén ha pedido de las bases sociales, recién el 4 de este mes, 4 de junio, bueno, dijo, sí voy nuevamente, ¿no? Ha pedido de las bases sociales. Pero ya nosotros estábamos trabajando la alianza. Muy anteriormente, desde enero, hemos venido con reuniones periódicas, elaborando programas. Que en algún momento, Juan Manuel Guillén dijo que desconocía nada de esa alianza, que él no tenía ninguna... Claro, porque él estaba ocupado en sus actividades de gobierno regional. Pero ahora, justamente, vengo de una asamblea que hemos tenido en el local que hemos inaugurado, en la calle Sucre, con San Agustín. Y hemos tenido una reunión de más de 200 personas. Militantes. Todas ellas de bases sociales. Ah, bueno. Porque estamos trabajando el programa que vamos a presentar al jurado electoral en base a lo que realmente se está haciendo en Arequipa. No nos estamos inventando nada. y los planes y programas y proyectos que se están ejecutando o que se deben ejecutar en los próximos cuatro años. O sea, el plan tiende a continuar lo que ha venido haciendo Juan Manuel Guillén y el gobierno regional. Por supuesto. Por supuesto. Continuar y culminar las obras que se están haciendo de agua, de desagüe, de salud. Y todas las obras en provincias. El día jueves por la mañana vamos a tener una reunión con los delegados de provincias. En la tarde, el mismo jueves, vamos a tener con los frentes distritales. Y el día sábado, a partir de las dos de la tarde, vamos a tener una gran asamblea para terminar el programa que vamos a presentar al jurado nacional de elecciones. Es decir, todo esto hecho con participación de los dirigentes de base social. Bueno, pero eso tiene que armonizarse con el Partido Nacionalista y Compromiso, ya que son una alianza. Así es, así es. ¿Cómo va la alianza en sí? Este cambio repentino de opinión, al menos de lo que se vio afuera, dijo Manuel Guillén, trajo pues una serie de remesones, sobre todo, dentro del Partido Nacionalista. Jaime Mujica no aceptó esta imposición porque él dice haber sido elegido por sus bases y Compromiso, creo que no se lleva muy bien con el Partido Nacionalista. Entonces, este, hay problemas para definir, por ejemplo, el candidato al municipio provincial, el candidato a la vicepresidencia regional, no sé cómo será en el tema de consejeros y de regidores. ¿Ya se están, digamos, puliendo estos impases dentro de la alianza? ¿Va a prosperar finalmente la alianza, ya digo, políticamente como una sola propuesta sólida en programa, en candidatos, en general? Yo creo que sí, estamos avanzando en ese terreno, pero, repito, que esto se convertirá en una realidad siempre y cuando el Jurado Nacional de Elecciones expida la resolución final de aprobación de la alianza. Pero nosotros estamos preparados para todo, pues hemos organizado Si no la aprueba, ¿qué pasa? Nosotros tenemos organizadas ya nuestras elecciones internas. ¿Tendrían que presentar un candidato provincial, por ejemplo? Sí, sí. Bueno, eso lo vamos a ver porque hemos hecho ya nuestras elecciones internas. Claro, ya pasó el plazo para hacerlas. Ahora, con las nuevas disposiciones legales que existen, hay que cumplir una serie de requisitos y entre ellos estaban las elecciones internas. Hemos hecho nuestras elecciones internas y han concurrido más de 1.600 personas. ¿Y quiénes son las personas designadas en esas elecciones internas? Bueno, está el doctor Guillén para presidente regional. Hemos dejado en blanco la vicepresidencia pensando siempre en la alianza, pero tenemos accesitarios. Gracias. Gracias. Gracias.